Hola, somos el Cuarteto Asisa. Estamos muy contentas de recibir una vez más el premio al cuarteto más sobresaliente de la clase de Jaime Müller. Queremos agradecer a nuestro mecenas Asisa todo su apoyo a la cultura y a las nuevas generaciones de artistas. A pesar de la situación actual, hemos podido posponer nuestros conciertos para la próxima temporada. Sin embargo, estamos muy ilusionadas de volver a los escenarios pronto. El próximo día 22 de julio tocaremos en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada Obras de Arriaga, con la Compañía Nacional de Danza. En la cuarentena hemos trabajado de manera muy diferente desde la distancia, dándole más importancia al análisis teórico y a la investigación del repertorio que tocamos. Esperamos encontrarnos pronto en los escenarios y os deseamos un feliz verano. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias!